Yo, JM Yo, Philo, let's out, man Ey Todas las putas quieren comer y todas las putas quieren coger Tengo el portaje para el puré, tengo la droga y que remover Tengo el machete si quieres ver Pum pum, punte, cabrón te lo voy a meter Todas las putas quieren comer y todas las putas quieren coger Tengo el portaje para el puré, tengo la droga y que remover Tengo el machete si quieres ver Y con el planazo te voy a romper Chin chin, chin chon, que cuernos tiene el cabrón No tiene pluma y es maricón y se va por pata a correr mamón Folla tu puti dice mi amor, cuando la grabo parece porn Siguiente city saca el cupón, en media hora rompo el botón Cuando me canso cierro sesión y cuando me agoto yo apago el on Se mueve mucho y rompo el condón y se mueve loco que es peliculón Cuando me canso cierro sesión y cuando me agoto yo apago el on Se mueve mucho y rompo el condón y se mueve loco que es peliculón Abre la boca si son cagón Saco competición en el cañón Y no sean de boca si solo son Caben dinero por la adicción Folla tu puti pide perdón Folla tu puti pide perdón Cabrón tú, tú como esas putas don Tu amigo cabrón hablaba de traición Se clava tu cuero y tú adentro en prisión Haciendo negocio pa' pagar pensión Haciendo dinero y tú te estafarón Quien lees pa' aquí le hacemos inspección Si noto algo raro pícala y pon Tú con el dinero dentro del colchón Yo todo blanqueo en una exportación Chin chin, chinchón ¿Qué cuernos tiene el cabrón? No tiene pluma y es maricón y se va por pata a correr mamón Folla tu puti dice mi amor Folla tu puti dice mi amor Cuando la grabo parece porn El tiempo es libre y no sé qué hacer Y pa' pili boli pa' componer No pierdas tiempo que hoy fue ayer Y trabaja duro pa' complacer Si un día me matan vuelvo a nacer Si te molesta te va a joder Cierra los ojos no vas a ver Y abre la boca vas a lamber Te abofeteo, te hago encoger Y si yo lo quiero lo voy a coger Si eres el diablo pues lucifer Aunque da mierda pa' recoger No ponga el pecho no pa' ofender Y la mala lengua pues que le den Chapa la boca no pregunten No se chivato no diga quien Pum pum, punte Cabrón te lo va a meter Todas las putas quieren comer Y todas las putas quieren coger Tengo el potaje para el puré Tengo la droga y hay que remover Tengo el machete si quieres venir Con el planazo te va a romper Chin chin, chin chon Que cuernos tiene el cabrón No tiene pluma y es maricón Y se va por pata a correr mamón Folla tu puti dice mi amor Cuando la grabo parece porn Siguiente city saque el cupón Y en media hora rompo el botón Y lleg�� suerte Habité Sonido solemnes La bruna Ya Abin Yo A.I.M De siempre Yo fella De longue man Yeah As Cas Gracias por ver el video.